Vamos a seguir repasando los principales diarios de la Argentina, pero ahora vamos con una información de último momento. Ustedes recordarán este caso que tuvo gran notoriedad de violentísimo asalto en Unquillo. Sí. Justamente cuando se estaba desarrollando la final de la Copa América. Correcto. Aprovecharon los delincuentes en medio del partido entre Argentina y Colombia para ingresar a esta vivienda. Y fíjense la violencia con que actuaron contra los tres moradores que estaban en el lugar. Como se observa ahí, estaba el televisor puesto en el partido, viendo el partido y aprovecharon precisamente eso para actuar con la violencia con que lo hicieron. Golpearon a una de las personas antes de irse. Bueno, la novedad es que se están dando una serie de allanamientos por orden del fiscal Klinger en la zona de Villa La Lonja. Hay hasta el momento una persona detenida de 22 años con antecedentes, por supuesto. Están participando efectivos del CAV, de la infantería, de canes, caballería. Está también el helicóptero policial dando vueltas, seguramente si lo escuchan, es a raíz de estos allanamientos que se están llevando a cabo. Y que han arrojado por ahora el resultado de una persona, 22 años, tengamos en cuenta la edad, 22 años, detenido y ya con los antecedentes policiales. Y con la violencia tremenda con la que actuaron en la casa de esta familia, aprovechando justamente la distensión, si se quiere, mientras estaban mirando el partido. Uno de los integrantes de la familia llegó hasta el lugar donde el geolocalizador de una computadora registraba que estaba la computadora, uno de los elementos que habían sido sustraídos de esa vivienda. Y la madre se la devolvió. Y la madre, había un revólver arriba de la mesa y la computadora, y la madre del delincuente se la devolvió. O sea, hasta ahora la policía no había respondido el 911, ni tampoco habían logrado tener la orden de allanamiento por parte de algún miembro de la fiscalía. Hubo también malestar por parte de la familia contra el accionario de la policía, que decía que no le habían atendido, que estaban viendo el partido. Sí, correcto. Reclusivo un efectivo dice que los maltrataron, bueno, la familia obviamente estaba alterada con el shock. Y se puso de nuevo en el debate el tema de la flagrancia. Exactamente. ¿Cuándo puede un policía actuar si no tiene momentáneamente una orden de un fiscal para hacer un allanamiento? Sí. Bueno, le queremos contar eso, y si tenemos más información a lo largo de mañana, como siempre, todo pasa por acá por el show.